Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo desde diciembre loco, aquí ya sabéis, desde diciembre 2018 se ha vuelto un poco loco, un vídeo diario con el tío Macapeta de distintas temáticas, ya sabéis, hoy vamos a hacer un vídeo por el que, por este tema me habéis, bueno pedido muchas veces que hable muchos amigos y amigas desde hace mucho tiempo y bueno, como siempre os digo, tengo muchas ideas en la cabeza a muchos, a bote pronto, pues lo que me pilla el día que hago un vídeo, pues eso, de lo que me pilla y me viene un poco a la cabeza el de lo que lo hago, os lo debía y como siempre os digo pues poco a poco voy intentando hablar de, bueno, muchísimos temas, los que en principio voy tocando hoy vamos a hablar, ya digo, de un producto que es este que es lana de roca, es, bueno muchos de vosotros lo conocéis porque es esa especie de eso, de lana que si la tocas con la piel, si te toca la piel te pica mucho un producto que se utiliza tanto en la construcción como en la agricultura en la agricultura se utiliza de distintas formas, os lo he mostrado por ahí con un taco de de este vitrofil que también se le llama, es por el nombre que comúnmente también lo conocemos este vitrofil es el sustrato natural que se utiliza por ejemplo para enraizar esquejes os lo he mostrado por ahí o sea un taco de este vitrofil de esta lana de roca evidentemente puesto en un platito por ejemplo con agua que tenga humedad pues ahí ponéis para hacer vuestro esqueje y es una de las formas más más seguras y fiables para que enraícen los esquejes luego bueno, si le queréis añadir algún enraizante y demás por supuesto pues lo podéis utilizar pero ya digo que es una forma segura y fiable de hacer los esquejes otra de las formas que se utiliza en la agricultura es para distintos cultivos tanto de invernadero como hidrofónicos ya sabéis luego a ver si algún día puedo hacer algún sistema hidrofónico aunque sea para eso para mostraroslo y daros algunos apuntillos ya sabéis para cultivos hidrofónicos es el sustrato que se utiliza luego ya sabéis es como la hidrofonía es como el agua con las sustancias los abonos y demás que le hacen falta a las plantas va circulando pero la planta está en un sustrato puede ser grava puede ser eso lana de roca eso se hacen los plantoncitos en lugar de con sustrato normal con un sustrato de lana de roca enriquecido con las sustancias que le tengan que echar con cualquier abono líquido enraizante con lo que cada uno le eche y eso es el sustrato fácil para hidrofonía o sea es una de las formas que se utiliza en un cultivo un poco más complicado en invernaderos y demás también se utiliza las mismas plantas lo mismo con el sustrato con un goteo pero bueno ahí también se hace un sistema para incluso recoger luego eso como el goteo va al sustrato este aunque está en la tierra luego tienen como una forma de recoger el drenaje todo el líquido con las sustancias que no aprovecha la planta se va recogiendo y volviéndolo a reutilizar o sea son métodos en los que quizás se combina la idea del invernadero y la hidrofonía ya digo es un sistema bastante fiable es un producto es una sustancia es un elemento un poquito alcalino o sea no peca de ser excesivamente fuerte para casi ninguna planta o sea luego se trata de eso de enriquecerlo una de las preguntas que también me hacéis es que ¿dónde se puede encontrar esta lana de roca? esta lana de roca se puede encontrar casi seguro en todos los almacenes de construcción del mundo seguro que tienen lana de roca porque es uno de los digamos productos que más se utilizan quizás en aislamiento tanto para frío como para calor tanto en viviendas como por ejemplo en frigoríficos en cámaras refrigeradoras en tecnologías para aislar también eso ¿no? se utiliza en muchísimas cosas entonces donde más seguro se puede encontrar es en almacenes de construcción también en algunas digamos en algunas tiendas y demás de eso de plantas de agricultura donde podéis comprar abonos flores semillas pues suelen tener también taquitos ahí van ya incluso preparados taquitos de esta lana de roca para eso para hacer vuestros esquerges para hacer vuestra hidrofonía y demás por ejemplo en los grosos suele haber pero hay en muchas tiendas ya digo de jardinería agricultura y demás pero principalmente donde lo vais a poder encontrar y quizás más barato porque vais a comprar eso una plancha y os va a costar bueno no es un producto excesivamente caro para lo que es quizás una plancha te pueda costar hay también distintas formas más prensado y más eso más suelto más esponjoso pues contra más prensado es más caro pero ya digo a la final contra más prensado más va a llevar más elementos va a llevar o vais a utilizar un trocito más pequeño para hacer vuestro plantón o criar vuestra planta ya digo que es un elemento que lo podéis encontrar sobre todo en almacenes de construcción en tiendas de jardinería en algunas en grosso y demás porque es utilizado ya digo en muchísimos aspectos es curioso cómo se hace esta lana de roca esta lana de roca el origen su origen como bien indica es lana que se obtiene de las rocas de las rocas volcánicas o sea la lava enfriada de los volcanes de que se enfría pues esa roca es el origen de esta lana es curioso el sistema que se utiliza para hacerla en realidad se coge esa roca volcánica y con las nuevas tecnologías que hay hoy se someten a grandes temperaturas que hace que esa roca volcánica se convierta de nuevo en lava ya sabéis por decirlo de alguna manera que pasa con esa lava esa lava luego se utiliza un proceso similar ya sabéis salvando la maquinita que sea de una forma u otra pero un proceso similar habéis visto todos y todos habéis comido esos algodones dulces en las ferias y bueno de que éramos pequeños sobre todo a mí me encantaban de que eran pequeños de que eran pequeños y seguramente que si cojo uno me los como también ahora pero ya digo estos algodones dulces pues es un proceso similar con el algodón dulce pues con esa maquinita que da vueltas y una temperatura y demás se le va echando el azúcar y con esa temperatura va descomponiendo el azúcar en filamentos en filamentos que es lo que hace ese algodón pues con esta lana de roca se hace un proceso similar se coge una maquinita también que da vueltas muy deprisa tendrá que aguantar en unas temperaturas más altas porque ya digo lo que le echan es la lava líquida que al dar vueltas en esa centrifugadora por decirlo de alguna manera pues va creando esos filamentos también de roca en lugar del azúcar que crea los filamentos de ese algodón de azúcar pues con la lava se crea este esta lana de roca o sea es un proceso sencillo fácil que lo vemos ya digo en cosas tan naturales como el algodón de azúcar es curioso que estas cosas pues hoy en día bueno esto quizás no estoy muy seguro en la guerra mundial ya se utilizaba y demás en la segunda guerra mundial para para eso para los cultivos hidrofónicos y demás para alimentar a las tropas de uno y otro sitio porque era más fácil que transportar alimentos y demás pues tener en las bases y demás pues cultivos hidrofónicos invernaderos y demás para eso alimentar a las tropas por decirlo de alguna manera ya digo que es curioso que la tecnología que se usa para esto que me parece que se necesitan unos 1600 grados pues bueno en la edad moderna quizás desde que se inventó esta lana de rocas no recuerdo si hace un siglo y pico me parece que se empezó a a fabricar pero no estoy muy seguro no recuerdo bien la fecha no sé si sea algo más de un siglo o siglo y medio no sé tengo ahí un poco una duda en la fecha entonces el tema está que hoy en nuestros días esas temperaturas de 1600 grados se pueden lograr en hornos industriales con altas tecnologías e incluso muchas más temperaturas mucho más altas que se necesitan pues para crear por ejemplo ciertos tipos de cerámicas para fundir ciertos tipos de aleaciones y de eso de metales y demás para muchas cosas lo que es curioso es como si estas estos hornos industriales estas tecnologías prácticamente tienen bueno apenas unos siglos como en la antigüedad por ejemplo en China esos soldados de terracota que todos habéis visto esos esos soldados enterrados gigantes que había de todas estas historias del emperador amarillo y demás que como sabéis hay muchos apuntillos de todos estos temas en el canal y ya digo tanto ahí como en algunos países otros países africanos en los que milenariamente ya hace eso quizá en algunos 2, 3, 4 mil años antes de Cristo ya se fabricaban por ejemplo como los chinos y esos soldados de terracota terracota o sea una cerámica que quizá se acerca a necesitar bueno temperaturas similares a las que puede necesitar esta lana de roca para producirla como en la antigüedad como se puede producir esas temperaturas o sea por ejemplo para hacer la cal que sabéis que es otro vídeo que os mostré por ahí que también como este o el de la ceniza os lo debía y hice unos vídeos ahí un poco bueno con una poca información pues con todo esto nos damos cuenta que la cal por ejemplo quizá 800-900 grados con grandes hogueras cerradas en sitios cerrados rodeados de esa piedra caliza que es la que la convierte luego en cal muchas horas muchas muchas horas con eso una gran un gran fuego que no para de alimentarse para lograr esa cal eso es una cosa natural que se quizá se logra desde la antigüedad eso con hay maderas que producen más más calor que otras eso una un fuego que esté cerrado en un sitio cerrado o semicerrado como eran las caleras donde se hacía la cal pues eso se producen temperaturas pero eso no llegan a mil grados pero como se producen 1600 grados en la antigüedad de que forma los antiguos podían tener formas de o sea a ver explicarme vosotros como se logran esos grados si no tienes la tecnología de hoy cualquier horno de estos que tenemos en casa apenas coge 220 250 260 grados un horno eléctrico por ejemplo la estufa de Macapeta que es eso un sería casi similar a como muchos hornos industriales de hoy pero ya tendría que ser un eso con madera muy ajustada para que diera esa temperatura y seguro que no se lograría eso con ladrillos hechos también con los conocimientos supuestamente que tenemos hoy estos ladrillos refractarios acero fundido o sea elementos que van asociados con las altas temperaturas pero y en la antigüedad como se podían fundir metales que se necesitan temperaturas superiores a esto que aparecen tanto en armas como en anclajes de la antigüedad en monumentos tanto en las américas en asia en áfrica en oceanía en europa en todos lados metales y productos que se necesitan tecnologías que apenas conocemos nosotros hace escasos siglos incluso en algunas tecnologías apenas unas décadas y en la antigüedad pues sí que los hacían ya digo hay que ir aprendiendo de los antiguos porque supuestamente hoy no hay quien nos pueda explicar de qué forma bueno se hacían ciertas cosas de la antigüedad ciertos monumentos ciertos objetos ciertas eso ciertas cosas raras muchachos ya digo que ya hemos echado aquí un ratillo hemos hablado de este tema ya sabéis la lana de roca un producto que es como largo bodón de azúcar pero hecho con roca volcánica con lava en realidad el origen es la la roca volcánica pero el origen de la roca volcánica también es la lava o sea esto lo podéis encontrar en almacenes de construcción en algunos sitios de jardinería y demás y ya sabéis lo podéis utilizar para hacer plantones si queréis hacer hidrofonía si queréis hacer esquejes y similares si tenéis que aislar algo de eso del frío o de la calor es un excelente aislante ¿qué queréis que os diga muchachos? es un producto moderno que no es caro y bueno tiene mucha funcionalidad y en realidad eso se puede reutilizar y reutilizar y reutilizar ya sabéis por ejemplo para la agricultura pues se trata de como a cualquier sustrato siempre ir enriqueciendo eso el agua que llevan las sustancias que lo alimentan y bueno muchachos ya no nos vamos a liar más ya hemos dado unos apuntillos sobre este tema estamos llegando a eso al solsticio de invierno estamos en el prácticamente ya en el día más en los días más pequeños del año en los días en cuanto a luz en los días que la oscuridad es eso el dios de la oscuridad es el mar fuerte tiene 16 horas de oscuridad en cada día por decirlo de alguna manera la luz simplemente 8 pero a partir de ahora a partir del solsticio a partir del 25 empiezan otra vez a crecer los días cosas que nos recuerdan bueno otras historias otros mitos y otras leyendas de la antigüedad que como os cuento siempre en el canal os invito a que visitéis el canal hay muchísimos vídeos hay varias listas de reproducción en las que en cada una bueno hay un nombre genérico para la lista o saga pero en realidad como os cuento siempre son como una especie de historia en cada saga en las que vídeo a vídeo os vais sumando información os vais nutriendo con apuntillos que seguro que os vienen bien para muchas cosas ya os digo de una simple lámina de lágrima de roca se pueden sacar muchos apuntillos pues en los vídeos y en la lista de reproducción pasa igual los nombres los títulos son eso orientativos pero luego van creando eso como los cuentos de las mil y una noches quizás muchos amigos los que se acostumbran a verlos pues eso les gusta ir viéndolos porque siempre van eso esponjándose de nuevos apuntillos ya sabéis para saber un poquito más y bueno muchachos ya no me lío más lo que os cuento siempre os invito a que visitéis el canal la lista de reproducción en los vídeos de muchos temas que os asocian ya digo tanto si veis vídeos de agricultura o de trucos como hoy podéis encontrar otro tipo de apuntillos como os he dado como de que son otro tipo de apuntillos también podéis encontrar cosas que se os van a venir bien para vuestro día a día o para vuestra bueno eso trucos caseros agricultura y vida muchachos bueno que ya he dicho dos o tres veces que que ya hemos echado un ratito eh venga somos uno soy otro tú que ya he dicho